Alabarán, oh Jehová, todos los reyes Dígale todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos Una vez más dígate alabarán Y alabarán, oh Jehová Oh sí Señor, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Y han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos Vamos a usar nuestras palmas en esta hora Y vamos a decírselo cantando con júbilo La roca de nuestra salvación, aleluya Oh sí Señor Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es el centro de tus caminos Porque Jehová atiende al humilde Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es el centro de tus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirar de lejos a la chino Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra Cantan alabanzas, cantan alabanzas Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Satanás no podrá vencer, no, no, no Satanás no podrá vencer, no, no, no Porque ya vencido está por Jesús el capitán Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer, no, no, no Satanás no podrá vencer, no, no, no Porque ya vencido está por Jesús el capitán Satanás lo fue, venceré, venceré Porque él está conmigo, venceré Porque él conmigo está, venceré, vencerá Venceré, venceré, venceré Dígale usted, amado pueblo, vencerá Venceré Así es, somos más que vencedores en Cristo, aleluya Venceré, venceré, venceré Una vez más Venceré, porque él está conmigo Sí, Señor Venceré, venceré Vamos juntos, vamos a decirle, venceré Venceré, porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está, venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Sin santidad nadie era el Señor Sin santidad nadie era el Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, venceré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, venceré Sin santidad nadie era el Señor Sin santidad nadie era el Señor Sin santidad nadie era el Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, venceré Y con su espíritu Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, venceré Y con su espíritu me santificaré Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, 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 los males salen, salen Y los leyentes salaban, Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen Y los leyentes salaban, Señor Y los leyentes salaban, Señor Y esa obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae, los males salen, salen Y los leyentes salaban, Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen Y los leyentes salaban, Señor Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, alabá. Amén. Naciones o desvuegos o desanabar, porque hay enplantecidos sobre los hombres, tu misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. ¿Qué le parece si usted le dice alabá? Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Amén. 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 Es, hay poder, poder, sin igual que Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual que Dios, que sabré que el Señor Hay poder, poder, sin igual que Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual que Jesús En esta hora Ay, salud, salud Cinco al sol En Jesús Señor, hoy resucito Ay, salud, salud Cinco al sol Dígale, use ahora, ay, salud Ay, salud, salud Si este enfermo declara en esa hora, hermano Él es el mismo de ayer De hoy y de siempre, aleluya El que sana el esbroso Está aquí para sanarlo, aleluya Ay, salud, salud Cinco al sol En Jesús Señor, hoy resucito Ay, salud, salud Cinco al sol Dígale, salud Ay, salud, salud Cinco al sol Ay, salud, sí, señora Ay, salud En mi padre Todo órgano es restaurado En esta hora, padre O en el nombre de Jesús Salud, salud Cinco al sol De Jesús El amor Se murió Y resucitó Ay, salud Ay, salud Cinco al sol Y la sangre Que heredió Sí, señor En esa sangre Amados hermanos El Señor Todavía sigue haciendo milagros Aleluya Si tan solo tuviéramos Sue Dice su palabra Como un grano de mostaza Le diríamos A ese monte Muévete Quizás usted no quiera mover montes Quizás yo no quiera mover montes Pero hay enfermedades, hermano Que quisiéramos mover de los cuerpos De aquellos que amamos Quizás hay deudas Que usted quiera mover Y aquí hasta el que mueve montaña El que dijo Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Oh, señor Aumentanos la fe Y haz cosas maravillosas Porque tú eres el Dios Que todo lo puede El Dios que abrió el Mar Rojo Para que tu pueblo Lo cruzara en seco El Dios, señor amado Que puso, señor, vida En los vientres estériles Como el de Sara, señora Oh, en esta hora, padre Tú que abres, señor amado El Mar Rojo Para que tu pueblo pase a ti Te adoramos, señor Con nuestro corazón Te adoramos, Jesús Él es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es el hombre que tuvo que ser? En el mar En el momento que va a empezar Te quiero abrir Él viene con todo derecho a toda autoridad y manda a calma Sembrándole tú, la sangre de la isla es Caminar por entre las aguas del mar rojo Y su camino en medio del mar para el pueblo de Israel fue a estar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés entre el mar y lo tendrás que atravesar Llama ese hombre con fe, solo el hambre al mar Hermano no tengas amor, si detrás en el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar Y el hilo de igualdad Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar Que la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa con mis náquel que el mar atravesó Llama el nombre del Señor el hino de victoria Del otro lado canto Cuando tú estés entre el mar y lo tengas que atravesar Dígale Solo el hambre al mar Pero al mal no tengas temores, si detrás en el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar Cada vez poder y gloria Si el mar rojo tú tendrás que besar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por el fuego no te vas a quemar Lo sacó mis laber que el mar ha nacido Llena el nombre del Señor el hino de mi joya Del otro lado canto Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Por si se condena Solo él abre el mar Hermano no tengas amor Si detrás viene el varón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Pues sí Señor Sí Señor confiamos en ti Señor en tus promesas Oh Padre empezamos derivados pero no destruidos Señor amado Tu palabra Señor nos llena de esperanza Que un día Señor amado cantaremos victoria Sobre la muerte, sobre la enfermedad Señor Sobre la dificultad Oh Señor te creemos Señora Te creemos ayuda nuestra incredulidad Señor amado Porque sé que estás aquí Señora Oh Espíritu Santo llena este lugar Oh Padre restaura cada órgano Señor amado Que en esta hora Señor hayan Señor amado Sanidad en medio de tu pueblo Señor de la gloria Ven Espíritu de Dios llena nuestra vida con tu presencia Ven Espíritu Ven y llena mi Señor con tu presencia Le parece si le dice ven Ven Espíritu Ven y llena mi Señor con tu presencia Ven y llena mi Señor Ven y llena mi Señor con tu presencia Ven y llena mi Señor con tu presencia Señor Jesús dijo y todo lo que pidieras en mi nombre lo recibirás Y todo lo que pidieras en mi nombre lo recibirás Aleluya con tu presencia Con tu presencia Amén Dominick Dígale, purifícame y lávame y renueve Con tu poder, purifícame y lávame y renueve Te quiero conocer, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Sí, Señor, cada día más queremos conocerte, conocerte, Señor Mirar tu poder, tus prodigios, tus maravillas, Señor amado Aviva, nos llena, nos llena, nos en tu presencia, gracias Oh, levante sus manos y cantemos esta alabanza Y digamos de gracias a nuestro Dios Todo el que vino agradecido, hermano Dios ha sido bueno conmigo Oh, Señor, me has sanado, me has restaurado, he respondido Señor, en tu fidelidad para siempre Oh, gracias, Señor Me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón Dígale, no sabré No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Me has tomado en tus brazos Dígale, yo te doy gracias Gracias, 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 Señor Gracias, mi Señor Gracias, gracias, Jesús Por rescatarnos Gracias, gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Dígale, gracias Gracias, 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 Señor Gracias, Señor Gracias, gracias, Jesús Puedo entrar confiadamente Amén Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias, Señor Dígale, gracias Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Dígale, gracias, Jesús En la cruz Gracias, gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor, Jesús Dizamos gloria y damos gracias a aquel que nos amó primero Aquel que cuando estábamos muertos en delitos y pecados Se dignó a mirarnos, aleluya Todo aquel que estaba muerto pero ha sido resucitado por la gloria de Jesús En esa hora levanten sus manos y adoremos al Rey Oh, el Rey es en ese lugar, amén Porque su palabra dice donde dos o tres están en mi nombre Ahí estaré yo Gracias, Señor, por lo que has hecho Por lo que haces y por lo que harás Gracias por la sanidad Gracias por la libertad, Señor amado Gracias, gracias ¿Cuántos pueden decirle gracias? Gracias Oh, hermano, hermano, adoremos al Señor Aunque se acabara la música Baitando en nuestra vida por su gran amor Aunque no hubiera un micrófono y canto en nuestra vida Porque el Señor es bueno Ha sido bueno, Señor, aleluya Ha sido bueno, Señor Damos tu bondad y tu grandeza Hemos venido a adorarte, Rey, aleluya Oh, sí, Señor Oh, bendito Rey, te adoramos, Señor Oh, te adoramos, Rey, cada palma, cada canto, Señor Es para ti, Jesús Porque fuiste tú el que murió en la cruz, Señor Ninguno de nosotros somos dignos, Señor Ninguno de nosotros merecibamos estar aquí, Señor Yo no era digno, Señor Me ha suelto, gracias Yo no era nadie, Dios No era nadie, Señor Pero ahora somos príncipes de tu pueblo Oh, cuántos adoramos el nombre de Dios, hermanos Cuando en la presencia de Dios está en la vida del ser humano Hay libertad para adorar el nombre del Señor Oh, Señor, gracias, gracias, Jesús Gracias, Dios, te adoramos Eres signo de adoración Eres signo de gloria En tu presencia de gozo Tú no dependes de un hombre Tú no dependes de una mujer Tú sigues siendo Dios sentado en tu trono Si los santos del cielo te adoran Tu pueblo te adoran en esta noche Aleluya Oh, cuántos pudieran seguir alabando el nombre del Señor Diga un amén, hermano Porque nuestro Dios es bueno Él hizo milagros y sigue haciendo milagros, hermano Él sigue haciendo maravillas Adoremos a Dios aún sin la respuesta para nuestras peticiones Aún en medio de nuestras circunstancias que rompe el corazón Sigamos adorándole, hermano Porque Él es digno Porque Él es bueno Aleluya Puede tomar asiento en esta noche Pero no siente su alabanza al Señor Aleluya Voy a dejar a mi hermano Hugo Machado en esta hora Para que sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor en esta noche Aleluya Poderoso es Dios ¿Cuántos se gozaron, hermanos? Amén ¿Cuántos pudieron sentir la presencia del Espíritu Santo? Amén Hermano, y si no lo has sentido Hay que preocuparnos, hermano Porque la verdad que el Espíritu Santo de Dios está acá Amén Gloria a ser el Señor Hermosas alabanzas que nos ha cantado nuestra hermana Beatriz Gloria a ser el Señor Me gozaba con los coritos, verdad Coritos de antaño Coritos bonitos Aleluya Bendito sea el Señor, verdad No como en otras iglesias, hermano Que se canta, verdad Cosa que ni se entiende, hermano Gloria a ser el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Pero esos coritos, hermano Son viejitos